¡Beto Cuevas es el no! Y tenemos Facebook Live tanto a través de W Radio en Facebook como de Bailo Oficial para que nos vean y vean al guapísimo Beto Cuevas. ¡Felicidades! Ya vas a cumplir 30 años de carrera. Así es. Muchas gracias, Marta, Rebeca. Un gusto estar acá con ustedes. Es un cuero. Es un cuero y se saben nuestros nombres. Exacto. Bien conmovida. Más el mío. Yo dije, uff, bueno, Marta, bueno, Marta, ¿no? Rebeca, miras. Bueno, y por la altura, yo creo, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Estoy muy bien. Estoy contento de estar aquí en México, donde siempre me reciben con los brazos abiertos y promocionando esta reversión, si se puede decir así, de un clásico que originalmente grabamos en el año 2000 y que ahora tiene su nueva versión junto a la voz de Anato Roja. Ahí es donde la marrana tuerce el rabo. Exactamente. Mira, Beto Cuevas, yo no sé qué relación tengas con Anato Roja. Y nos gustaría, Rebeca, ya me entenderla. No, una explicación. ¿Son amigos? Queremos una explicación. ¿Esta amistad cuándo nació con Anato Roja? Yo con Ana, a ver, nos conocemos desde hace un tiempo, nos hemos encontrado en varios lugares, pero realmente amistad desde que grabamos la canción. No eran amigos. No eran amigos. O sea, los señores no eran amigos. Me gusta el tono de voz de Ana, la voy a llamar. A ver, continuemos con esta historia. Ok, hasta ahí. Bueno, y ya trabajando en el estudio, pues tuvimos oportunidad de platicar, de conversar y de conocernos más. No, 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 espérame, te me está saltando una parte. A ver, ¿cuál? O sea, tú dijiste, yo quiero grabar fuera de mí otra vez. Correcto. Ok. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de hablarle a Anato Roja? Estaba junto a mi productor, Humberto Gatica. ¿Cómo se llama ese señor? Humberto Gatica. Lo ubicamos perfecto a estar en este programa. Es nuestro amigo. Muy bien, es nuestro amigo. Perfecto, Humberto Gatica. Y estábamos haciendo la versión de esta canción cuando de repente dijimos, suena como una canción de Mecano. Entonces sería lógico invitar a Ana para interpretar esta canción. Ahí está mal. ¿Por qué? Humberto, esto es tan mal. La canción no suena a una canción de Mecano. Eso te lo dijo Humberto para meterte a Anato Roja a como pudiera. No, para nada. Siento que sí. ¿Por qué han estado también aquí? ¿Y ustedes por qué piensan eso? Pues porque, mira, te voy a decir. Ya díselo, Rebeca. Somos voces nuevas, voces jóvenes. Ajá. Muy, muy, muy buenas voces. Ajá. Unas vocecillas. Muy lindas son voces. Sí. ¿Qué te gustaba de pronto, o a Humberto que nos conoce perfecto a Marta desde chiquita, decir, wey, Marta, perfecto. Y en segunda, la segunda voz, Rebeca. Bueno, eso es verdad. ¿Por qué Ana? O sea, neta, Beto. ¿Garden? Sí. Ok. Bueno. A ver, cuéntenme. Ahí nos presentamos nosotros, a ese nivel. No te puedo creer. Rebeca, Rebeca, más casting para Beto Cueva. No vayas a entregar de otra canción. Beto, no entiendo, yo no sé qué pasó. Beto, si Ana es mejor, comprenderé, pero Marta y yo seremos cantantes de primera. Beto, nunca imaginé que iba a suceder, que Ana y Meca no te iban a convencer. Y a ganar esta versión fuera de mí, arriba de nosotros. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas, nos quedaremos aquí. Y grabaremos para otros cantantes y productores. Y lograremos el disco de agua. Y llorarás por nosotros. Muy bien. No se diga más. Bueno, a ver, yo tengo que decir algo. No se diga más. A ver, Beto. Yo no soy perfecto. Ok. Por lo tanto, sí, puedo haber cometido un error. Pero a mí me gustaría escucharlas a ustedes cantar fuera de mí. Ay, me tengo bien nerviosa. Mira, no me animo preparadas, pero puede ser que podamos hacer una excepción. En este momento en el corito, empiezas Marta, el corito de fuera de mí. Puedes decir la parte de, tú la del umbral y Marta la del perdida en otro rumbo. Ok, pero ¿dónde entraría yo? No, mira, yo entro con lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto, mi cabeza rueda en la escalera. Y ahí ustedes pueden quizás decir, las miradas cínicas, barren los detalles que al final del día morirán. No es en ese tono en todo caso. Ok, 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 venga, vamos. Entonces, ok, muy bien. Lyrics. Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto, mi cabeza rueda en la escalera. Las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo... Todo se me escapa, paso más allá. Todos juntos. Fuera de mí, en el umbral del mundo, sin necesidad de entrar. Fuera de mí, perdido en otro rumbo, sin necesidad de volver. Fuera de mí, baby. Fuera de mí, baby. Esa corrupción al final del día, ¿te fijaste? Vuelve a terminar el Fuera de mí. Solté los lazos que me atan, fuera de mí. Fuera de mí. O si fuera, fuera de mí. ¡Eso no te lo hacían por favor! Eso es poesía. Eso es poesía pura, claro, Beto. Tienes razón, me equivoqué. Somos cantantes frustradas, Beto. Y no desaprovechamos ninguna oportunidad para dejarles saber, pues, a cuánto cantante viene aquí, compositor, pues, que estamos buscando una oportunidad. Pero muy bien, y la tienen. ¿Saben por dónde deberían empezar? Hay una aplicación para el teléfono que se llama Smule, S-M-U-L-E, Smule, y ahí tú puedes, te inscribes, y tienes todos los carabóques de la vida, y grabas además con tus audífonos de teléfono y el microfonito ese, con efectito rico, todo bien, y puedes grabar todas las canciones que quieras. Entonces, es la mejor forma de audicionar. Ustedes debiesen haber pensado en eso, y yo seguramente hubiese tomado esta decisión. Hubiésemos y hubiésemos. Hubiésemos sido un trío. Ya que nos escuchaste. ¿Cuándo la presentación en el auditorio? Nada más queremos saber. ¿Vas a presentarte en vivo? Bueno, ahora tengo un show este próximo jueves. Ajá. En la arena Ciudad de México. ¡No! ¿A qué hora? Dentro del concepto de los noventas, del noventas pop tour, y ahí yo tengo mis canciones, pero tengo... ¿A qué hora es ese show? Ese show empieza, me parece, como a las ocho de la noche. Tengo conferencia ese día, no voy a poder estar. ¿A qué hora termina? ¡Qué barbaridad! ¿Qué les parece el 23 de noviembre en Monterrey, voy a presentarme ahí, en el pabellón M? Ahí tengo un concierto. ¿Cómo estamos el 30 de noviembre? ¿Qué les parece si se viene? Ahora, ¿qué presupuesto habría para nosotros? Es importante. Bueno, díganme ustedes, ¿podemos negociar aquí en vivo y en directo? Lo negociamos, pero viajamos a Monterrey. Claro que sí, que nos apaguen los viáticos. Que nos apaguen los viáticos. ¿Te acuerdas cuando, en su época, Michael Bublé nos dijo, ay, que voy a estar en el auditorio. Cantaron con Michael Bublé. Nosotros, chin, tenemos no sé qué, pero dijimos, bueno, ya, vamos una horita. Sí, fue en Montreal. En Montreal. Cantamos en Montreal con Michael Bublé. ¿Cuál cantabla de Feeling Good? No, cantamos la de, la de, ¿cómo se llama? La de, no, sí, no, cantamos la de, I've got you under my head. No, esa no, cantamos la de, come fly with me, let's fly, let's fly away. In a llama land there's a one man band and it'll shoot his flute for you. Inglés impecable, aparte. Muy bien. ¿Cantas en inglés? ¿Hablas francés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas español? Sí. ¿Cantas en inglés? Sí, canto en francés, en inglés y en español. A ver, ¿quieren oír a Beto Cuevas cantando en inglés y luego en francés? Uf. ¿Pero cuál en francés? Qué joya. A ver. En francés puede ser una, 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 que escribí hace tiempo atrás que se llama Crazy World, pero es en francés, que dice Un monde qui change de peau et tous ses langages, qui reprend conscience de la folie du pouvoir. Un monde sans frontières, un soleil qui grandit, un Crazy World. Une nouvelle zone, sans loi et sans punition, qui défend le droit de la simple vie, mon avis. Et que le ciel descende officiellement, je rêve de vivre Crazy World. ¡Gallito! ¡Mayanelo! Je rêve de pouvoir marcher tout nu dans la grande avenue. Je rêve de vivre Crazy World. Je rêve de pouvoir marcher tout nu dans la grande avenue. Je rêve de pouvoir marcher tout nu dans la ville. Dis-moi, réponds-moi quelque chose. ¿Por qué eres tan bella? Muy bien, gracias. Bienvenue. Bienvenue. Mais tu ne m'as pas répondu la question. ¿Qué es lo que se dice? Je crois que tu es la verdad de decir algo. Muy bien. Je sé hablar de francés. Je suis fatiguée. ¿Sí? Oui. ¿Fatiguée de ton travail o fatiguée de la vie? Fatiguée de la vie, 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 absolument, de todo. De todo, es como en italiano. Muy bien. Bien, bravo. Ahora en inglés, en inglés. Vamos a oír a Beto Cuevas cantar en inglés. Venga. Angel, 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 when will those dark clouds disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls, and no money in our souls, and no money in our souls, and no money in our clothes. You can say we're satisfied. But angel, 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 they can say we never try. Maravilloso. No hay nada más bonito que el inglés impecable. Porque ya cuando washah-washean en inglés, ya sabes. Claro. No, a mí me encanta cantar en inglés. ¿Qué es más natural? Porque hemos hecho esta pregunta a muchos productores que han pasado por este programa. ¿Componer y cantar en inglés o componer y cantar en español? Originalmente, cuando empecé mi carrera, para mí era más natural componer y cantar en inglés. Porque crecí en un país donde yo no cantaba, o sea, escuchaba música en español de repente, pero no crecí escuchando mi género musical en español. Pero luego, como no crecí con esas influencias, cuando empecé mi carrera, cantaba en español de una manera distinta. No era la influencia que tenían todos los rockeros latinos de esa época. Entonces, eso de alguna manera me permitió a mí desarrollar un estilo propio que al final dio sus frutos y generó algo bueno para mi grupo. ¡Qué increíble! Entonces, este jueves vas a estar las 8 de la noche en la Arena Ciudad de México. Correcto. Y luego, en noviembre, ¿qué día en Monterrey? Bueno, entre medio de eso, el día 23 de noviembre en el pabellón M de Monterrey. Pero ahora después me voy a Los Ángeles porque empiezo una gira por Estados Unidos. Ok. Entre mediados de septiembre y parte de octubre. Después tengo shows, que los voy a ir anunciando en mis redes sociales, pero tengo República Dominicana, tengo Puerto Rico, tengo muchos otros países y evidentemente gira por México muy pronto. Así que... Oigan, y les digo una cosa. O sea, como el programa lo escucha no solamente en todo el país, sino en otras partes del mundo. Mira, aquí te están escuchando en Arkansas, Kansas City, Ohio, Dubai, Bélgica, Finlandia, Colombia, Venezuela, ¿sí o no, cuentavientes? ¿Cómo no? Toda la información de la gira de Beto Cuevas está en betocuevas.com. Correcto. Ahora, este sencillo fuera de mí con... No quiero ni decir el nombre. No quiero ni decir el nombre. Con Anita. Con Anita Torroja, no ha venido aquí. Cuando la conozco van a verlo. No, ya he venido acá varias veces. No, sensacional. Estamos haciendo drama de celos. Pero, ¿es parte de una nueva producción que estás armando? Es así. El año próximo, en el primer trimestre, en marzo, pues cumplo 30 años. Entonces, por eso la retrospectiva que quiero hacer. Entonces, la mitad del disco van a ser canciones que ya he grabado antes, pero nuevas versiones junto a diferentes cantantes. ¿Y eso no lo has grabado todavía? Ya grabé el segundo sencillo, que es una canción inédita, que voy a cantar junto a Monsieur Periné, Catalina, la voz de Monsieur Periné, que es un grupo colombiano muy lindo y que yo pienso que va a ser un gran éxito, porque es una canción muy linda. Es de esas canciones que, independientemente de lo que dice, es de esas canciones que te levantan el espíritu, vas a empezar tu día con esa canción. Happy music, happy music. Sí, te levanta el espíritu, tiene un espíritu único. Son de esas canciones que uno no puede planear, sino que te llegan de repente. ¿Y el resto del disco estás por grabar? El resto del disco estoy en este momento grabando. Ahí te hablan Rebeca por lo que se te ofrezca. Sí, nos voy a ofrecer. Lo que se te ofrezca. En serio. Coros, lo que sea. No, de verdad. Segundas voces. Y Marta baila, uf. ¿Y bailo? Yo no me ofrezco tanto en el baile, porque yo soy un poco torpe para eso, pero me aprendo la coreografía. En caso de que me digas, si le entramos a hacer armonía y todo eso. Primera, segunda o tercera voz. Completamente. Me parece excelente. Oye, Beto, qué placer tenerte en el programa. Toda la suerte. Fuera de mí ya está en todas las plataformas de música. La versión actualizada a dúo con Ana Torroja, pues de un gran sencillo del 2000 de la ley. Y bueno, va a estar de gira en México, va a estar de gira en el resto del mundo, en Estados Unidos, para todos los que nos escuchan desde acá. Ahora es IamBetoCuevas en Instagram y IamBetoCuevas en Twitter. Sí, solo que tengo que decir algo respecto a mi Twitter. Lo tengo hackeado desde hace dos años. ¿Te cae? Tengo casi un millón de seguidores y no lo he podido atender, porque cada vez que me lo entregan, hay una persona que está empecinada a que yo no me pueda comunicar a través de Twitter. ¡Qué bárbaro! Así que como que me acostumbré a no tener Twitter, así que mi vida es un poquito más simple ahora. Sí, eres toda la razón. Muy bien, ¿sabes qué? Hasta un favor te hicieron. Pero si es tu Instagram, si es tuyo de ti. Sí, 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 claro. Todos son míos y los atiendo. Igual tengo gente que de repente me ayuda a subir cosas, pero me gusta mucho el contacto que uno puede tener con sus fans a través de estas redes sociales. Acabamos de tomar a Beto Cuevas en video cantando tanto en inglés como en francés. Lo voy a subir en mi Instagram, te lo comparto para que lo subas en el video. Excelente, muchas gracias. Me taggean ahí. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Un placer tenerte acá.